Buenos días, Beniceli. Bueno, primero que nada, quiero pedir perdón a la familia de Fernando, porque nunca quise que esto pasara, nunca tuve ningún plan, ninguna intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso, todos los días estoy arrepentido de lo que pasó. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás, pero ya no se puede. Pero quiero dejar en claro que nunca quise matar a nadie. Gracias. Ciro Pertossi. Buenas tardes. Bueno, quería decir que estoy muy arrepentido de todo lo que pasó. Por favor, que me pedirle perdón a la familia por haber estado en el lugar, haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Es muy feo. Nunca voy a querer matar a nadie. Es algo que a mí me afecta mucho. No, no, pedirle perdón. Si murió alguien en el lugar, es muy feo. Pero es muy feo lo que nos acusan tampoco. Listo. Gracias. Ayrton Violás. Hola, muy buenos días. Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo. Muchas gracias por este espacio que me están dando. Que Dios los bendiga. Máximo Thompson. Bueno, primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuve muy tensión de algo así. Quiero pedir disculpas. Sé que a veces las disculpas no alcanzan. Pero ojalá pudiera mover el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido. Y gracias por darme este espacio. Y siempre vamos a acatar lo que ustedes decían. Gracias. Gracias Thompson. Gracias Thompson.